Los boliguitos, ojitos que sobran el juego del amor Los boliguitos que obligaron como la suerte porque viene la otra A esos compas que le gusta la música norteña, sí señor hombre Y arriba tabuya Desabuya nuevamente señoras y señores Saludando nuevamente al novio, sí señor Y échale pues, vamos con otra, dice El amor y el milenio El amor 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 Eljä El nombre Elusa